Lo viral, porque vamos a hablar de él, del número uno, de Lionel Andrés Messi, de la familia real. Y en este caso, una curiosa reacción que se dio al conocer a Messi. Todos quieren conocer a Messi, todos quieren estar justamente con él. Pero esto sucedió cuando se enteraron que Antonella iba como acompañante. Se cruza con Messi, tiene una reacción simpática. Y vamos a ver si tenemos parte de ese video. A ver. Mi hermano, qué placer conocerte. Hola, Antos, ¿cómo están? Gracias por... Mi hermano, qué placer conocerte. Hola, Antos, ¿cómo están? ¡Ay, Dios! Gracias por... Mi hermano, qué placer conocerte. Lo amo, lo amo, lo amo. Porque aparte le clava el... Esto es muy de barrio, esto es muy de... Es más, esto tranquilamente podría pasar en Jujuy. Podría ser jujeño, porque te encontrás con Messi, lo vas a saludar. Es como saludar a un amigo. Qué placer conocerte. Y te encontrás con Antonella, que está ahí en el asiento, y le decís... Hola, Antos, ¿cómo andás? Disculpá. Echarlo dos segundos con él y me saco la foto. Esto fue viral. Y es extraordinario, es esa reacción que provoca Messi. Y es lo que genera esa familia hermosa que es Messi, Antonella. Y este amigo que tuvo el placer de tenerlo olvidado, y también de saludar a Antonella, decirle, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está?